Pues fue en el 2019, cuando entre dos amigos, tres míos, pues me ofrecieron de ir a un estudio, y ahí fue cuando, a raíz de ahí, pues fue cuando sacamos la canción de la de Cierra sus caras, pues que ya mismo tiene, pues casi tres millones y medio, y a raíz de ahí, pues no he parado ya, pues eso fue cosa de mi productor, se puso allí él, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y cuando me puso la base, digo, hostia, esto es una bomba, esto hay que sacarle algo, pues de ahí salió nuestra ley, pues que, la verdad pues que va, vamos, va bien, va, lleva dos amaritos o tres, pues lleva ya casi cincuenta y cinco mil visitas, con solamente que, pues tenemos dos mil sucursos en el canal, o sea, que va bien. J.K. Levin, la verdad es que se lo propuse, pero la verdad pues que estaban en ese momento con su disco de El Pirata, y me dijo pues que le encantaba, pero que, pero que, pero que, y en ese momento no podía. Oye, el videoclip es, pues que fue en Granada, y que nos cayó de agua, madre de Dios, de mi corazón, nos pusimos, vamos, chorreando, porque exactamente, y ese día que fui a Granada, pues también grabé, y el de Barroso, y el de No Echaré, y otro que voy a sacar, y el día 12, que es con un gran amigo mío, que es, y el Coco Junior, y que se viene, yo creo que se viene temático, a ver si Dios quiere. J.K. Levin, muy bien, vamos, todos perfectos, son muy profesionales, son los mejores, vamos, de verdad. Pues fue gracias y a un, y a un hombre de Granada, pues que se llama Juan Carlos Iglesias, que, y él es manager también, ha sido manager de Hacen, de musos, de musos, de musos artistas gordos, y, pues, y él se puso un costazo con Barroso, le presentamos la canción, y le encantó. Bueno, si yo que sí, no, 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 no. Quiero sacar uno, pero, quiero sacar uno, pero, más adelante. Sí, me encanta, me encanta, y el TikTok, y el Instagram, el YouTube, vamos, me encanta todo. Bueno, pues Taranto, Flamenco, LTR, pues ese nombre, pues se lo pusieron, que es mi padre, cuando él era pequeño, y a raíz de ahí, pues me decían a mí, y el Tarantito, y a raíz de ahí, pues me fui haciendo grande, y ya, pues Taranto, como espectador, pues, y el sábado fui, pues no me acuerdo. A comprar ropa, pues el sábado pasado. La última vez fue cuando tuve que ir y a firmar contrato con Rappos. Yo creo que nunca la he hecho. Hace ya cuatro años. Pues hace diez minutos. No. Nadie. Solamente yo. Uf, la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque es muy amiga mía, yo la quiero mucho, y la verdad que, vamos, fue una experiencia súper bonita. Súper bonita, de verdad. Que no se lo pueden perder, porque cada vez que, siempre que algún concierto se forma, lo máximo, y que, pues tenéis que venir, si se lo queréis pasar bien, si queréis bailar, pues disfrutar, tenéis que venir y a ver a Taranto Flamenco. Me gustaría cumplir, pues, pues que se me cumpliera el sueño de la música, pero no tal como, y estoy ahora, sino de que fuera como un referente, como BRFV, como alguien grande. Pues que es un tema que baila mucho, es muy bonito, y lo van a disfrutar porque es muy bonito el tema. Y el día 12, pues salimos con un tema nuevo, se llama Lunaritos. Con mi Coco Junior, yo creo que os va a encantar, porque es muy flamenquito, y este verano va a hacer bailar muchísimo. Y un saludo de Taranto Flamenco para Guau, Miau, y más. Un beso, mis locos.